elementos de la guardia nacional escoltan los primeros vagones del tren maya que salieron de la planta armadora en ciudad sagún hidalgo rumbo a cancún quintana roo la corporación informó que el recorrido de las plataformas de carga que transportan por carretera los vagones salió desde las 5 de la mañana en compañía de las patrullas de la guardia nacional que les brindan seguridad y además realizan los cortes de circulación necesarios para el avance continuo del convoy durante todo el trayecto hasta su destino final se mantendrá una vigilancia permanente con guardias nacionales operativo que será reforzado por las coordinaciones estatales de cada tramo del trayecto que recorre el convoy el día de hoy 8 de julio llega el primer vagón del tren maya a cancún donde pronto comenzarán las pruebas el primer vagón del tren maya de los cuatro que salieron en días pasados de ciudad sagún hidalgo llegó esta mañana a cancún el cual fue trasladado hasta la cochera ubicada en la estación del aeropuerto el vagón está resguardado por personal de la guardia nacional y de la secretaría de la seguridad ciudadana quienes lo escoltaron hasta las instalaciones de la terminal aérea a partir de ahora se prepara su ensamblaje para dar inicio a las pruebas estáticas antes de la inauguración prometida por el gobierno para diciembre próximo en total fueron cuatro vagones fabricados por la empresa francesa alstom transportados sobre trailers de 12 ejes dobles y custodiados por la guardia nacional que salieron desde la madrugada de lunes en hidalgo los otros cuatro se retrasaron pero llegarán en el transcurso de la semana en total el tren maya contará con 42 trenes y 219 vagones una obra de mil 554 kilómetros y cotizada inicialmente en 140 mil millones de pesos que el presidente espera inaugurar en diciembre del 2023 y Gracias por ver el video. 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 Gracias.